bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí y gracias por haberle dado clic a este vídeo y bueno chicas quiero compartir con ustedes la despensa semanal quiero compartir con ustedes que hoy me fui a super gutiérrez que está ubicado allá en el centro de la ciudad quiero compartir con ustedes que siempre voy para allá chicas porque yo le digo mi esposo vámonos para allá siempre que vamos de paseo no sé chicas soy ama de casa siempre estoy aquí en la casa si tengo otras tareas que realizar pero se acerca el día de la despensa y ya me gusta irme hasta el centro chicas sirve que es lo utilizo como de paseo andar de novio con mi esposo de novios le digo vamos a comer allá unos nachos con queso y elote y ya les he compartido un domingo conmigo a que hago un domingo voy a la iglesia voy a la despensa este disfrutamos ahí unos fritillos con queso unos nachos como les digo ya les he compartido este pues mis hijos ya los tres pues ya están grandes la mayor chicas tiene 25 años ellas anahí cindy tiene 19 años y mi hijo tiene 17 años y ahorita pues ellas dos se fueron a comer a un restaurante y cindy y anahí y john así se llama mi hijo él está allá en eeuu él va a estar allá un buen tiempo allá estudia ella trabaja chicas entonces está chiquillo verdad van a decir ah está bien un chiquillo a los 17 años pero bueno él está allá quería compartirles un poquito más de mí de mis hijos de mi esposo ahorita ahorita mi esposo se fue con mi cuñado porque fueron allí a checar no sé algo de la luz este como mi esposo sabe un poco de electricidad pues fue ahí ayudarle a mi cuñado ya su sobrino entonces aquí yo estoy dije me voy a poner a platicar con las chicas este déjenme invitarles aquí a la sala pues no sé qué invitarles de tomar un agua no sé acérquense ese refresco no sé el agua para platicar aquí ahorita les voy a compartir qué es lo que estuve comprando para esta semana y si chicas este pues siempre me voy para esa tienda super gutiérrez es es la tienda que no se me llama siempre la atención es mi preferida también está la tienda de soriana de bode gorrera de merco pero siempre terminó yendo a super gutiérrez me gusta porque es una tienda bien abastecida en carnes en frutas verduras abarrotes están muy abastecidas se las he mostrado en pequeños clips en videos anteriores pero también he comprado en soriana en bode gorrera y así en merco también he ido en merco también es muy abastecido en cosas que uno a veces necesita y busca también he ido a comprar la despensa en bode gorrera pero en ocasiones en bode gorrera este yo busco mucho la tortilla de harina no la tiene este yo compro la el chorizo si tiene bode gorrera chorizo pero no me gusta la marca que vende me gusta más la marca de gutiérrez porque está más rico más sabroso yo creo que las que somos de aquí de la región de coahuila me entenderán de que el chorizo de la marca gutiérrez hay no 100% de puerco rico sabroso tiene un saborcito muy especial y también pues la tortilla de harina para el lonche pues está súper especial ahí en la tienda de de gutiérrez chicas entonces este y si y bueno chicas pues vamos a presentarles las compras y ahorita seguimos platicando es un domingo pues muy tranquilo para mí y que bueno chicas vamos a mostrarles lo que estoy comprando vamos miren chicas esta canastita ya hace tiempo que yo la tengo ya se las había mostrado en un vídeo anterior cuando estuve haciendo una limpieza del refrigerador esta canastita la compré por 20.50 en la tienda de prichos el precio es pesos mexicanos en la despensa estuve comprando esta tapa de huevo de 30 piezas por 79 pesos así es como la compro yo cada semana es una tapa de 30 piezas de huevo y bueno pues vamos a estar de una vez organizando miren así es como quedó y esta vamos a tirarla vamos a meterla al refri chicas para seguir presentándoles las demás compras mire aquí también traje la papa chicas que no falte la papa este por aquí voy a estar mostrándoles el kilo de papa y el precio también estoy escogiendo estas dos piezas de pechuga de pollo chicas porque voy a estar realizando así un caldito y voy a desmenuzar toda la pechuga también compré el queso panela compré carne molida compré medio kilo chicas de carne molida y este es el chorizo gutierrez que les muestro que les digo está bien coloradito bien rico y también compré medio kilo de jamón por aquí voy a estar dejando todos los precios y el total final también esta es parte de este de la despensa que estuve comprando y bueno ahí les andaba mostrando la bolsa que es de bodeo horrera y las compré por lo que me da y ahí compro las bolsas ecológicas también hay en super gutierrez estuve comprando el bolillo porque lo voy a estar necesitando para hacer así unos lonchecitos de huevo con chorizo ay no chicas qué delicia yo creo que ya tengo hambre ya tengo ganas de cenar y bueno también estuve comprando este un manojo de cilantro lo voy a estar ocupando porque quiero hacer este un caldito de verduras con cilantro así el saborcito lo da bien especial compré esos dos puré de tomate de la costeña estas son las tortillas de harina que les digo que vende gutierrez y bueno no tienen mal sabor chicas no tienen conservadores así que sepan mal no están muy ricas están recién salidas casi siempre la hora que voy a comprar la despensa como que están recién saliditas y bueno las dejan ahí orear un poco y las empaquetan las tortillas de harina y están suavecitas chicas y bueno aquí les ando acomodando en la despensa para seguirles mostrándolo lo que más estuve ahí comprando en el gutierrez mire también traje el tomate hoy estaba así el tomate chicas no estaba ni maduro este estaba bien maduro y bueno aquí les ando acomodando para que puedan ver de bien la lo que estoy adquiriendo también traje este esta penquita de plátanos miren por aquí también les voy a dejar el precio chicas porque a mí se me olvidan sinceramente se me olvidan los precios y bueno ahí está la cebolla no puede faltar yo creo que lo que es el tomate la cebolla no pueden faltar en la casa verdad es lo más esencial estuve comprando también esta lechuga porque la voy a estar utilizando para una ensaladita rica chicas que voy a estar este haciendo como complemento en unas tortitas de papa van a ver que les voy a presentar un menú semanal esperemos que me dé la habilidad de poderles crear ese contenido de un menú semanal también traje este frijol de la marca gutierrez chicas esta tienda tiene este también sus productos y aquí está el frijol ahí se me cayó el aceite chicas salió volando el aceite canoil lo estuve adquiriendo por 46 pesos chicas siempre traigo ya sea este canoil o el nutrioli pero hoy está más económico este y lo traje también traje el pétalo jumbo servituallas chicas estas no me pueden faltar estas a mí por lo general me duran 15 días están muy muy este rendidoras traje un pepino traje las calabacitas miren que ricas siempre que bebo la calabaza siempre quiero hacer calabacitas no 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 la calabacita me gusta bastante y miren aquí les ando mostrando la carne molida el jamón este es el chorizo de la marca de gutierrez 100% carne de cerdo dice mire de puerco y bueno aquí está el frijol aquí están las tortillitas que les digo para el lonche no 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 me evitan un trabajo sinceramente de hacer las tortillas de harina y bueno miren ahora si nos hacen la vida un poco fácil verdad a las amas de casa y miren aquí está la penca de plátanos el bolillo el aceite se los muestro más de cerca para que vean lo que estuve comprando para esta semana aquí está la cebolla un pepino me gusta mucho traer el pepino para hacer un un agua de pepino con limón es súper rica y estas son las compras chicas que estuve realizando bueno chicas aquí ya voy a este a meter todo lo que va en el refrigerador por lo general es todo lo que compre va en el refri una que otra cosa que va en la alacena y espero que les vaya gustando este video que estoy compartiendo con ustedes miren chicas aquí voy a estar acomodando los trastes limpios para que ya se vaya despejando aquí la cocina que quede limpiecita para el día de mañana lunes aunque el lunes chicas les voy a estar compartiendo este video porque ahorita ya es tarde lo estoy editando si lo llego a terminar la edición pues si se los comparto hoy domingo si no hasta el día el lunes y que quede así despejada la cocina chicas para iniciar una semana especial tranquila sin ruido visual dicen verdad y bueno quiero dejar despejado aquí miren chicas también estas ollas están sucias voy a dejarlas limpias para que esté súper despejada la cocina para iniciar este lunes de una manera tranquila especial y miren chicas vamos a tender esta ropa que eche a lavar este vamos a lograr esta tarde cita y pues está bien soleado miren chicas esta gatita siempre me acompaña cuando ando tendiendo la ropa esta gatita esta gatita es de mi hija cindy y se llama kirin miren qué bonita está ella es bien tranquila no sé que anda observando pero déjenme decirles que ella es cazadora la otra vez me trajo un pájaro miren ahí las anda saludando miren el sol está bien fuerte miren este muy agradable el clima aquí las traje para afuera chicas para mostrarles miren ahí anda la la kirin miren está esperando que camine hacia allá y ella se viene conmigo miren aquí les ando mostrando cómo está el día de hoy domingo miren ella me sigue y si me regreso también ella se regresa chicas este es un membrillo miren cómo se da la hoja del membrillo es una fruta es un fruto verdad si es un fruto y aquí miren cómo se dan los rayos del sol este es un manzano este también ya se los había mostrado hace tiempo atrás miren las manzanitas estas se le llaman manzanas escolares miren miren la kirin ya para allá chicas es el patio de mi vecina miren la kirin es cazadora miren las manzanitas cómo se dan miren que esa todavía no la puedo arrancar está muy pegadita todavía todavía le falta ahora chicas vamos para adentro ya de la casa este es un domingo muy tranquilo muy pacífico allá para atrás ya como salen los cabellos ya tendí la ropa chicas este ahí está ya este tendimos la ropa ya fui un ratito a mostrarles cómo está este domingo muy brillante muy tranquilo este vamos a ponernos a a cocer los frijoles para que estén este más tarde para mañana pues es lunes ya este y pues los frijolitos no deben de faltar en un almuerzo en una cena en una comida son súper deliciosos no sí y está 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.